... Ok, Google, enciende cocina. De acuerdo, enciendo el dispositivo cocina. Muy buenos días a las 6 de la mañana. He sido muy optimista poniéndome el café en taza. Bueno, voy a tener que pasar a alguno de estos vasos de llevar fuera. Tengo la primera clase a 7 y cuarto. Y la segunda a 9 y cuarto. La tercera a las 6 y cuarto. Y la cuarta a las 4 y cuarto. Total, que entre las 12 y cuarto y las 4 y cuarto voy a volver a casa. Y también tengo que salir a por algo de desayuno. Una fruta o algo, pero que he mirado eso, like kiwis, naranjas, como que no hay fruta, tipo plátano, manzana. Más fácil de llevar. También me he cogido un bizcochito de estos. Y ya está, me voy para el estudio. Casi está que es vela. Casi está que es vela. Casi está que es vela. Ya he dado dos clases. Son ahora mismo las 10 y media. Voy a ver si me quito estas uñas que traje hechas de España. Y luego también me quiero hacer la pedicura. He llamado, pero me han dicho, no, no llames. Solamente camina, estoy aquí y te cogemos. No sé por qué no dar mi cita. Pero bueno, eso. Voy a ver si me cogen para las dos. Tengo exactamente dos horas, menos de dos horas. Sí, una hora y media entre que tengo que llegar y todo. Así que espero que me dé tiempo y que me hagan, mientras te hacen los pies, te hacen las manos. Ojalá me lo hagan así. Y nada, después de eso doy la clase y me voy a casa. Ok, ¿qué os parecen mis uñas de perla que me he puesto? Hola, mi amor. Hola, Gigi. Hola, Gigi, te parla. hoy es día 23 ahora me voy de nuevo al estudio son las 8 y media tengo la primera clase a las 9 y cuarto y la segunda a las 10 y cuarto y luego ya estoy libre todo el día pero no he editado el vídeo de hoy así que tengo que volver corriendo a casa para editar el siguiente vídeo y luego vienen unos amigos de San Diego así que el día va a ser movidito pero primero eso tengo que quitarme los deberes del medio que son las dos clases y el blog más bienvenidos a un nuevo vídeo tengo muchas ganas que veáis el vídeo que voy a subir hoy que es el del cumpleaños de no así que si no lo habéis visto id a verlo porque aunque el día anterior al cumpleaños estuve súper ansiosa el día del cumpleaños en sí lo disfruté un montón me lo pasé súper bien y me fui a la cama súper contenta así que nada espero que hayáis disfrutado estos dos vídeos y ahora sin más rollo me voy para Marina del Rey hemos vuelto al estudio hace 750 horas son las dos y media de la tarde todavía no he salido de fuera tenemos invitados todavía no... bueno acabo de terminar de subir el vídeo editarlo y subirlo porque ayer estaba muy cansada física y mentalmente las dos cosas había estado todo el día en el estudio y luego estaba muy cansada y me puse a editar y dije no, es que necesito irme a la cama y me acosté y no sé si eran las 8 y media a las 9 y esta mañana me he levantado a las 6 y media con Noah y luego ya pues no me he vuelto a la cama o sea ya me he estado estudiando la clase de hoy me he ido al estudio lo que habéis visto y ahora pues eso tenía mucho trabajo he salido a saludar y no sé qué pero he estado aquí bastante en plan de... porque hay veces que me quedo en el salón con los auriculares como que estoy medio editando medio la conversación pero es que digo tengo que ponerme con... quitarme lo de encima y ya como va a empezar mi día no me voy a duchar ni nada me voy a quedar con la ropa de barre y voy a salir que vamos a comer en breve os he dicho todos los vlogmas que los estaba disfrutando un montón y ahora que ya hoy es día 23 sábado 23 de diciembre tengo como un sabor agridulce por el vídeo de la ansiedad porque sí bueno por los que sabéis sabéis es el primer vídeo de todos los vídeos que he subido a YouTube en todos estos 500 años en el que he bloqueado los comentarios rollo que no se pueda comentar el vídeo el mundo se ha vuelto muy poco empático y muy cañero rollo como tienes una vida privilegiada no puedes tener sentimientos básicamente o no puedes tener ansiedad o no puedes tener pena o no puedes llorar o no puedes no sé y luego no sé qué se espera o qué se piensa la gente que es el posparto pero hay gente que tiene posparto súper fácil y hay gente que tiene posparto más difícil y hay gente que tiene posparto fácil y luego también tiene momentos en los que por ejemplo cuando la criatura cumple un año o sea es una fecha súper esta marca una etapa no solo para el bebé sino también para los padres no sé y aunque la mayoría me habéis dejado un mensaje súper bonito y muchas de vosotras estáis en la misma situación ya sea mentalmente un poco más tampoco voy a decir inestable más sensibles en algún momento o algunas que estáis lejos en el extranjero criando niños sin ayuda familiar o como sin ayuda en la que realmente confiéis ¿no? porque cuesta trabajo encontrar a alguien quien confíe gente que no está lejos de la familia pero que también se siente así o sea aunque la mayoría me habéis dejado mensajes así es verdad que los mensajes feos me han molestado mucho porque no entiendo como se puede ser tan ya sea por bebés o por lo que sea o sea cuando ves a alguien en un estado de vulnerabilidad aunque esa persona lo tenga todo en la vida que no hay nadie que lo tenga todo en la vida tío no puede ser tan injusto no me gusta no me gusta cuando la gente se vuelve así de no me gusta entonces pues nada he cancelado los comentarios ahí y punto y como que se me queda un sabor agridulce ¿por qué acabarlos así tío? porque hay veces que juzgamos tanto a las personas cuando aquí ya sea aquí en Instagram en TikTok incluso en la tele en las revistas nadie sabe el 100% de la vida de los demás estoy contenta de que he terminado es sábado esta mañana esta semana he trabajado un montón en el estudio mañana noche buena el día 25 nos vamos de Los Ángeles con mis padres tengo muchas ganas y ahora están aquí nuestros amigos Ignacio y Megan así que también muchas ganas de pasar la tarde con ellos y aquí quieta ¿eh? que no he quemado hasta el chumpete bonito ven aquí con mamá sí que no estoy dejando nada contigo ¡cap, cap, 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 cap! ¡Hola! ¿qué es eso que esos calzerines tan re negrillos? ¿te vas a pasar bien en el suelo? en el suelo frío, ¿no? no estamos ahí ¡ay, qué guapo que es! ¡hola! ¡hola! ¡qué calentito estás tú! ¡qué manos tan calientes! es que arriba es que está muy agustín ¿sí? si está muy agustín ¿no querés subir a comer ahí? está en todos los sitios mojados y además todo pero mucho tostidad ¿no lo has visto esto bien? yo voy a poner con esto lo hago de estar bien pero que si está más agustín yo ya estaba allí comiendo por el trozo de ese que las maneras hay que salir bien pero que ya me subo yo de vez en cuando ¿sí? yo estoy grabando un chico ahora que no lo creo se puede subir perfectamente ¡hola bombón tío! la historia de la amiga de Melan es que Melan cuando vivía en Cádiz era la serie a aquel que era la fea y y y y y y y y he ganado he ganado he ganado buenos días de Nochebuena nos acabamos de vestir nos vamos a ver a Santa y al supermercado porque esa tarde cierran y tenemos que comprar cosas para esta noche que vamos a cenar lasañas y también para mañana que nos vamos a la montaña a casa de Irma y queremos llevar cosas así que vamos a ir a ver a Santa al Whole Foods al Trader para ver a Santa hay que pedir cita y cuando las miramos encontramos cita para el día de cumpleaños de Noa pero cuando fuimos a cogerla ya estaba agotada entonces vamos a ir sin tita último día esperando que nos cojan ojalá no haya mucho como nosotros en plan de último momento al menos es en The Grove que es bonito venga vámonos venga sí pasen ustedes primero pasen ustedes primero yo voy a la última ¿Quién va a ver a Papá Noel? aunque sea de lejos bonito bueno, sí tú y Ginny tú te tienes que vestir de Mamá Noela aquí lo tienes hola hola bonito hay bastante cola pero bueno vamos a intentarlo ¿Quién va a ver? ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Qué sacas? ¡Vaya regalo chulo! Ya vivió el abuelo ¿Qué es de papá? ¿Se lo vas a papá? ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿Quién tiene el mejor cargador? No, toma Mira Pero lo importante no son los regalos, no No, lo importante es estar juntos No te enfades Venga, ábrelo tú, mira Así Toma, a ti te gusta la castañuela esta Toma, mira Esto es un arcane no, eh Esto es que es perfecto ¿Me lo has metido o no? Está bastante toque Sí Vaya juguete chuli, eh ¿Eh? ¡Ay! Mira ¿Así? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué chulo! Te juro que pensé Por favor, que no me las regale de colorines Que las prefiero neutrales Me encantan ¿Tienes zapatillas, no? No sé No sé No sé Mira, es que me ha pedido un chinojo Tienes enlace No, 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 no Muchas gracias ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Vamos un día Y entre compra Maletas Minicuna Comida Comida preparada Mirad como vamos Un día a la montaña Con los abuelos Sí Un día No quería comer Se fue la víboros purosa Peditos profilosos Que ama No se quería comer Big Bear Ya hemos llegado a Big Bear, estamos llegando a la casa y estamos viendo el lado desde el coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Feliz Navidad! 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 ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? Yo ¿Quién va a comer? Que no me ha cagado una paloma, que se ha limpio mi niño Vamos a comer Hemos estado media hora buscando un sitio para cerveza Vamos a tomarnos Un plato Para no me cortes Vamos a tomarnos un plato vegano Es que aquí no es vegano, ¿eh? Aquí va a ser vegano con el frío que hace No, no, pero ahí están las cervezas Bueno, buen provecho Una, dos y tres Salud Cheers Claro que sí, mamá